Otro tema, les damos a conocer que el Sistema Financiero Nacional se encuentra sólido y muy positivo en cuanto a todos sus saldos. Atención, la Superintendencia de Banco nos informó que los indicadores financieros y de gestión de lo que va del año es positivo y supera los registros de los años anteriores. El Sistema Financiero Ecuatoriano se encuentra saludable, sólido y cuenta con excelentes indicadores financieros y de gestión. Bueno, recalca la Superintendencia que los depósitos a la visa y a plazo fijo se han incrementado en 1.438 millones de dólares, es decir, un 5.93% más en comparación a marzo del año anterior. Ha existido un incremento del nivel de activos en más de 2.300 millones de dólares en el sector. Adicionalmente a eso, un indicador que es importante es el incremento de la utilidad. Al primer trimestre del 2014, la banca privada había hecho una utilidad de 70 millones de dólares y podemos ver cómo en el primer trimestre del 2015 esa utilidad ha aumentado a 79 millones de dólares.